Con la última derrota ante el Atleti de Bilbao, el Córdoba encadenó su séptima derrota consecutiva en el Arcángel, igualando la peor racha de derrota consecutivas de primera división que estableció el Sporting de Gijón en la temporada 97-98. Los blanquiverdes comenzaron esta nefasta secuencia que les condena al puesto de colista de primera con 20 puntos en el primer partido de la segunda vuelta contra el Real Madrid, para luego prolongarla ante Almería, Valencia, Getafe, Atlético, Elche y la última frente al conjunto vasco. Estos números apuntan a que el conjunto blanquiverde podría quedarse con el récord histórico de la Liga, dado que el próximo sábado recibirá al Barcelona. Fidel Porrosi necesitaba una poquita más de fortaleza en el centro del campo y dotarlo todavía de mucha más energía. Fidel se había desgastado ya muchísimo, había tenido mucho criterio y como habéis visto en el transcurso del inicio de la segunda parte, hemos hecho modificación de Fidel por dentro y Fede por fuera, porque Fidel tiene más criterio, tiene más naturalidad, tiene más pausa con el balón y nos podía originar tener más opciones para poder canalizar nuestro juego interior. El entrenador del Córdoba, José Antonio Romero, tras la séptima derrota consecutiva de su equipo en el Arcángel, aseguró que la lectura del partido es la de no tener recompensa a todo el trabajo realizado, porque en su opinión el conjunto cordobesista no mereció perder. Pues la lectura del partido es de no haber tenido recompensa a todo el trabajo que hemos realizado, el equipo lo ha intentado en todo momento, ha tenido un arranque un poco, pues lógicamente no era la parcela del centro del campo nuestra, pero en ningún momento ha perdido la estructura, lo ha intentado por activamente y hemos terminado la primera parte a un nivel muy alto para todo el trabajo que estamos realizando y lo que nos ha faltado ha sido la definición. Y la segunda parte, nos ha ocurrido otra adversidad, pero el equipo se ha repuesto incluso con el gol. Creo que ha hecho en los últimos 20 minutos mejores de toda la temporada, con gran disposición, con una reorganización de toda la estructura deportiva y con una actitud y con un orgullo y con un comportamiento extraordinario lo ha intentado crear ocasiones de gol, ha circular el balón con sentido, le ha dado criterio a todo el juego y por lo tanto con una honradez y con una personalidad y con un respeto a todo el trabajo que han venido realizando. La falta de puntería y la mala suerte llevan al Córdoba a las puertas de segunda división. Aunque mereció más, el Córdoba engancha su séptima derrota seguida en casa y pierde la opción de presionar a sus rivales. El desenlace definitivo de su aventura en primera podría llegar el próximo sábado ante el Barcelona. Antes, los de José Antonio Romero tienen que jugar en el Ciudad de Valencia contra el Levante, aunque parece difícil que el descenso sea matemático durante la próxima jornada.